¡Cruz bolacha! ¡Solá, chul, chul, chul! ¡Cruz bolacha! ¡Sol, chul, má, chul! ¡Cruz bolacha! ¡Sol, chul, 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 chul! ¡Ay, amor! Por tu culpa estoy sufriendo Vivo penando en este lugar ¡Ay, amor! Desesperado estoy porque no sé ni a dónde ir Me acostumbré yo a ti hasta en la forma de vivir Dime cómo le haré para olvidarte de una vez Ahora que te he marchado Miro al mundo al revés ¡Ay, amor! Por tu culpa estoy sufriendo Vivo penando en este lugar ¡Ay, amor! Por tu ausencia estoy llorando Vivo tomando en este bar Aunque vuelvas Aunque vuelvas te juro que yo Nunca más volveré a ser igual Aunque vuelvas te juro que yo Nunca más volveré a ser igual Nunca más volveré a ser igual